Este es un mole muy característico en la comunidad porque nos distingue como más aguas. Esta es una tradición que viene desde mis abuelitos, mis bisabuelitos y desde hace muchos años atrás. Es una tradición que caracteriza al pueblo, que distingue al pueblo, porque es muy común en un cumpleaños muy especial, en las fiestas del pueblo, las fiestas patronales. Pues para mí es algo muy bonito que mis hijas me vean ahorita a cocinarlo y es algo muy especial que ahora yo tenga ese privilegio de podérselo enseñar a ellas como mi mamá me lo enseñó a mí. Ojalá y se rescate esto, que sigan haciéndolo, que se siga haciendo como se hacía hace muchos años cuando yo era niña, que siga esa tradición, que no se pierda, para que pues siga nuestro pueblo distinguiéndose por este mole. Gracias. 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 Gracias.